No hay tiempo de llorar, la chica que fuiste a decir adiós La esperanza que agarraré y marcharé siguiendo estos hilos No importa lo que venga pues, trampas y odio, evadiré Ok, alright, por mi vida pienso luchar No me verás jamás rendirme Breakout, levántate, la imagen que ya la dejé muy atrás Breakout, no importa, donde me ataques me levantaré Adiós, catena, sin detenerme Al destino podré enfrentar No me freno, no me freno ¡A tu dos vencerás! Grey, no creo que esto te esté ayudando para nada, ¿eh? Él apaga la música y colapsa sobre la manta Reconcuñando y soltando una bocanada de aire No, dame de regreso, coach Tú estás como sea, empapado en sudor después de tres sentadillas, tío No escuché ninguna campana ¿Qué te crees que eres, Rocky Balboa? Oh my god Él me quita fuera de la manta y me dirige a una botella de agua Ay, saca la botella ahora saboreando Ahora sabiendo como la dulce, dulce miel sobre mis labios Oh, espera, the music Ah, no, estaba todo bien Sencillamente voy a matar a mi programa para grabar Ok, así que estás un poco fuera de forma No un gran asunto Solo, incluso una razón más grande que deberías venir Para la práctica de natación conmigo este fin de semana Genial, quizá nadar es una mejor opción para ti Asentí, vagamente registrando lo que él está diciendo Mi niño interno está ocupado Aguentándome por no tener una mejora sobre los pasados 17 años Ay, mira, déjame solo terminar mi rutina y podemos tenerte limpio Genial, y acabo de ducharme también Quizá pueda tomar prestado algo de la colonia de César No, preferiría oler como a sudor que a un gilipollas Como un dios griego, Gabi sin esfuerzo hace las 40-60 y por primera vez Nuestra mismísima aparente diferencia en fuerza me ha hecho sentir pequeño Él pone nuestras pesas lejos y hace algunos estiramientos finales antes de sentarse cerca de mí Él casi está sudando tanto como yo Eso fue una buena No me di de cuenta de cuánto necesitaba eso Wow Él me da una palmada en la espalda y gruño Hey, vamos Solo hago este ejercicio tan duro para que pueda comer cualquier cosa que quiera Es todo equilibrado, tío Miro hacia su barriga y agito los hombros Tanto como tú estés feliz Tendré una planta limpia para que pueda Tomaré una toalla limpia para que pueda secarte antes de que todos lleguen aquí Parece mal humor, Grey, ahora es mi impresión Después de casi 10 minutos de descanso Soy capaz de permanecer en pie Tan como temía Completamente me he avergonzado delante de Gabi Eh, no lo pienses así ¿Cómo se supone que me mantenga con él cuando él puede hacer Sobrepasar todo hacia mí hacia su tamaño actual? A este paso estoy vinculado a unirme a él con una barriga de mi parte Y nada de músculo para respaldar Él me trae un plátano para masticar y siento mi estamina regresando Mi humor debe de ser obvio y él tose para atrapar mi atención Hey, ¿está bien? ¿En serio? ¿No está? Fui terrible Toma mucha práctica para hacer algo bien Tú no ganas músculo en un día, tío Tengo músculos Solo son como genéticos o algo Son puramente para espectáculo Vamos, tú ganaste el cuerpo que tienes ahora No te sientas así Él suspira y da un toque a su barriga agitando su cabeza en frustración No estoy intentando culparte o algo Pero tú sabes que mataría por un cuerpo como el tuyo Hago todo esto y sigo estando gordo Si realmente me dejo ir, estaría sin forma Tú no te verías el doble como yo Bueno, tú tendrías que verte el doble para ver todo de mí Ahora tú para No me elogies si quiere decir noquearte a ti Lo sé Es duro Sigo confuso sobre lo que ves en mí Como sea, incluso sabes lo ardiente que eres No, realmente ¿Tú lo haces? Él agita su cabeza Parte de mí solo quiere estar seguro de que no soy alguna clase de broma O que es como sea alguna clase de fetiche para ti ¡No lo es! Dios, escúchate a ti mismo Me muevo más cerca y recorro una mano hacia su muslo Él flaquea lentamente estirándolos a la vez que los acaricio en círculos Tu cuerpo es atractivo para mí, sí Muy atractivo Tiro hacia su aleta de miel y él jadea Sí, sí Pero eso no es una razón para salir con alguien Tú eres mucho más que solo tu cuerpo Tío Él ríe y me empuja en un abrazo completo ¡Ey! Tú siempre sabes lo que decir, tío Incluso si tus frases son curses Estaba intentando mi mejor posible Él toma una de mis manos y las coloca sobre su pecho Le doy a su pectoral un gentil retortijón y él silma Si tú quieres coquetear, trata de ser un poco más sutil Tú siempre vas directo a por mi... ¡Wea! Tu wea siempre está saliendo Es duro no estar distraído ¡Wow! ¿Culpando a la víctima? Tú realmente eres de los años 20 Le balanceo y él ríe Él mira hacia el reloj asintiendo para él mismo Hmm... Seguimos teniendo 40 minutos antes de que vengan Tú... ¿Quieres? ¿Cómo? ¿Hacer cosas? Cosas Coseras ¿Quieres decir? ¡Oh! ¡Oh, my God! Él asiente Esta es la primera vez que él ha sido directo sobre el sexo conmigo ¿Debería tomar su oferta? ¡Oh, my God! Pues... I guess Su... ¿Eso era algo? Like... No estaba esperando esto sencillamente, gente I'm just saying ¡Oh, my God! ¡Ehm! ¡Ok! 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 Supongo que... ¿Aceptaré esto? ¿Por qué no? Te mueves para darle un beso Como... Me muevo para darle un beso como mi respuesta Él regresa el favor Su lengua sigue sabiendo... Sigue sabiendo como a sirope de Mapple Supongo que eso es un sí Un entusiasta, sí No pares ¡Oh! Él regresa besándome Aguantando mi cabeza y forzando su lengua más profundo en mi boca El delicado tacto El que me habría acostumbrado No es tan ninguna parte para ser encontrado Quizá él finalmente entendió lo que... De que me gusta un poco rudo Wait, what? A la vez que nos besamos Su otra mano se mueve hacia mi brazo y sobre mis muslos ¿Quién está siendo manoso ahora? Es solo justo que yo tenga un turno Lo siento, no tengo nada tan divertido para ver en ti Pero... Muevo su mano hacia... Oh, damn, voy Eh... Ya, ya Esto es un buen lugar para empezar Siempre olvido lo grande que eres Maldita sea Excuse me Esto en serio va a desembocar en una escena Esto en serio va a desembocar en una escena Digo, 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 digo No más Quiero estar seguro Sí hay una escena Pero voy a ir en primer lugar Por estos datitos antes Poniéndote ardiente bajo el collar Él pierde el peto Y se mueve para estar... Me muevo para estar en lo alto de él Sus grandes manos están agarrando mi cintura Haciéndome sentir ambos nervioso y excitado A toda mano Bueno, eso no es lo importante Tú no juegas alrededor Tú no juegas Tengo experiencia Con tiburones No exactamente Pero... Tienes que... Puedes quitarte encima mía por un segundo Seguro El rey se inclina hacia atrás en el sofá Eh... Bueno Let's... Let's gonna jump into that Vamos a saltar en la otra wea Que sería la... La escena de por sí I'm sorry people Bye bye Por un momento Di chao Miguel Eso fue increíble No más, ya pasó Mierda Tú eres increíble tío Colapsé de regreso Sobre el lado del sofá Necesitando unos cuantos segundos Para responder Podría... Hacer esto... Todo el día ¡Me entera! ¡Irisatocura! Debería llamar y cancelar la práctica ¿En serio lo considero? Y él me cachetea con su cola ¡Oh! Excuse me Olvidé una parte fundamental Ahí está Perdón Increíble Con Gabi no hay censura ¿Really? Tenemos bastante tiempo Si podemos pasar a través de la mierda de hoy Mi trasero va a necesitar un descanso Aún así Él levanta su cola e inspecciona el daño Agitando su cabeza Como si él no me pidiera de... ¡Eso! ¡No sabía que podría ser tan bueno! ¿Quieres decir... Y rudo? Él asiente De repente Franco No es como que crea que tú tienes nada Solo estoy acostumbrado a ser cuidadoso Quiero decir Es imposible para ti tener... Eh... HIV Pero... ¿Quién sabe lo que estaba pasando alrededor en tu tiempo? ¿Sabes? Ey Siempre usé un jabón cuando... Siempre usé una goma cuando estaba con alguien que no conocía Te escucho Como dije Solo un hábito Pero si vas a ser exclusivo ¿Eh? Me cerrastra enfrente del sofá Y me besa de nuevo Creo que está bien Me siento honrado En serio Nos abrazamos y nos dirigimos arriba Para rápidamente reducharnos Él me muestra el apropiado jabón para usar Y solo nos las manejamos para secarnos a tiempo Antes de que todos tuvieran intención de aparecer ¡Oh! Un pitido ruidoso desde la puerta frontal Interrumpe ese tren de pensamiento Y Gaby salta hacia sus pies Quitándose el polvo antes de balancear la mano Para que yo le siga ¡Ah! Bueno, supongo que es momento para la práctica de la banda Él no suena muy emocionado Ya... Bueno, al menos tú estarás ahí Así que no será tan malo Solo... No te rías cuando toquemos ¿Vale? ¿Por qué haría eso? Vamos, ten algo de confianza Aunque Gaby toca bien la guitarra Al menos de parte de Gaby De eso puedo estar segura Les deseo hacia la puerta frontal Rezando de que nos llevaremos mejor hoy ¡Oh! Ay, por favor Déjales ser buenos Ah, no hay nada más incómodo Que sentarse y observar A gente dispuesta a actuar pobremente Ok ¿Qué es la wea que me va a mostrar aquí ahora? Cosas nuevas Documentos Lista de nombres de banda potenciales 14 del 5 de 1987 Surf and Tour No Xscape No Hellsville No The Neverminds No John Bloods Muson No The Blue Scare No Evan Morrison Ella She plays piano No Kids Nadie No Prepare to die No The Regret Me Not No The False Idols No Brick House No Easy Lance No Lesson Fats in Croiets What? Just and Close After School Aniculation The Finder Benders No Rock to Completion The Essentials The Chicago Typewriters What the hell The Radicals Rich Shitheads O como sea Lost and Sound No The Final Dates Eners Batman What? No 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 Y no Gabi Trota hacia abajo del pasillo Elevando el paso a la vez que la campana es presionada una y otra vez Ese va a ser Cesar Ya voy Mierda Attack Coño Que no hacía falta y le dieras todo el rato a la campanita El abre la puerta frontal casi olvidando deslizar la pantalla a un lado antes de cargar hacia un detenimiento Por fin mi dedo se estaba cansando El agarra a Cesar por el collar y le da una mirada mortal hasta que el se disculpa Tu trasero estaría tan muerto si mis viejos estuvieran en casa Relaja relaja que te está devorando tío Puedes decirles a los dos de mantener la ruda casa un mínimo hoy me gustaría evadir arriesgar cualquier herida en los dedos antes de la práctica El deja ir a Cesar teniendo que manejarle con facilidad ¿Por qué Chaka alguna vez deja al tipo rudo de como este presionarle de nuevo? Eso es más del gusto Talia le da un codazo en los miembros y Cesar gruñe bajo su aliento antes de toser para obtener nuestra atención ¿Qué? Mira, sobre lo de ayer... Lo siento, ok, fue tonto Hablamos sobre ello y si realmente no quieres ir a la casa del terror No lo haremos, no es merecedor de ello ¿En serio? ¿Estáis seguros? Sí, no me hagas arrastrarlo, estoy intentando ser amable hoy ¿Esto es amable? Para él, sí Así que, ¿estamos bien? Él extiende un brazo para un apretón de manos pero tiene un gigantesco abrazo de Chaka en regreso ¡Tío! Por supuesto que te perdono ¡Gay! 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 ¡Ah! Déjame tener mi Polaroid ¡No te atrevas! Ok, chicos, puedes bajarle ahora Ok, Anduño, puedo bajarle ahora Él deja caer a Cesar y ríe Es como que su humor tuvo una inmediata mejora Después de la gran depresión que él tuvo la última noche Pensaba que tomaría más que una simple disculpa para ganarse a Chaka ¿Realmente estaba tan molesto en primer lugar? Escucha No te pongas todo cursi justo antes de la práctica Necesito que todos estén en su juego hoy ¡Sí, señor! Espera, ¿dónde está nuestro batería? ¿Ah? ¡Hijo de...! Él se da la vuelta y grita hacia el coche Baze aparcado detrás de ellos ¡Alexis! ¡Ven aquí! ¡Ah, ostras! ¡También habla español! ¿Y este? Una versión más pequeña de Cesar Salta fuera del asiento trasero Rondando con un objeto de plástico rectangular pequeño a la vez que él camina ¡Oh, Dios mío! ¿Es eso? Sí, este es mi hermano pequeño, Zarigüella Él es nuestro batería temporal Yo ¡Oli, ¿qué tal? Nunca se me ocurrió que una versión más pequeña y menos amenazante de Cesar Podría ser tan adorable Puedo decir de su mera presencia que está poniendo al gecko gruñón de los nervios ¿Cuántos años tienes ahora, Alexis? Él piensa por un segundo antes de poner dos sets de cuatro dedos ¡Ahhh! No caigas en ello ¿Ocho ya? ¡Crecen tan rápido! Recuerdo cuando Cesar tenía que dejar nuestras salidas temprano para ir a recogerte para el preca ¿Qué demonios es el preca? ¿Tu madre te hizo la promesa de mantener a Cesar en su mejor comportamiento hoy? Él la siente vagamente haciendo contacto visual Por eso debe de estar tan nice el mamón hoy Tiene que ser eso Sí, sí ¿A qué estás jugando, Alexis? ¡Oh, eso es uno de aquellos juegos de Juega y Observa! Juegos que puedes jugar de paso ¿Qué? ¡Necesito uno ahora mismo! ¡Maldita sea! ¡El tío ya está adicto! No es culpa mía si estuve adicta horas de hecho a la wea de los marcianitos en el anterior episodio ¡Eso es culpa vuestra, los de Borrows! ¡Os estoy viendo! Eh, mejor, mejor videojuegos que eso De cualquier manera abre el garaje para que pueda tener la batería lista ¡Recibido! Él regresa a la casa dejándome solo con el resto de la pandilla Así que el crío... Alexis Así que Alexis toca la batería Chuck toca el bajo ¿Qué queda? Talia pestaña unas cuantas veces como si haría una pregunta tonta Eh, no pensaba que vosotros, chicos, tendríais una completa sección de agordeón o algo, pero... Míranos, tío, ¿qué clase de música crees que tocamos? ¿Hay clases diferentes? ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! Esto es algo que debería tal vez haberle mencionado Chuck Creo que es algo que debería haberle mencionado Todos golpean sus frentes simultáneamente Yo y el guitarrista César Dije lo que dije Si tú te hubieras que ir hacia el rock Su esencial es el bajo, guitarra y batería El futuro de la música es electrónico Y cada banda moderna merecida tiene sus teclados Toso intentando romper la tensión Ah, si quiere decir algo La orquesta de Duke Ellington No habría sido casi tan competente Sin su increíble piano tocando Así que... Lentamente giran sus cabezas hacia mí Con las cejas inclinadas ¿Quién es Duke Ellington? ¡Duke! Sueña como una de aquellas perras ricas de la dinastía ¡Ay! Mis ojos se retuercen Pero trato de no desbordarme Tú no eres extraño, ¿no es así? Ah, tú no tienes ni idea La puerta del garaje finalmente se abre Liberándome de esta pesadilla de conversación Pobre Grey Dios Santito Padre el amor hermoso Es duro imaginarlos encajando una completa batería En tal lugar pequeño Pero tengo mi respuesta a la vez que atrapo a César Ajustándolo más cerca hacia el lado de la carretera Espera ¿Vosotros chicos vais a tocar con la puerta del garaje abierta? ¿Qué opinas? ¿Nos quedaríamos sordos de otra manera, tío? La acústica no es la mejor Si Chuck se daría prisa y tendría su licencia Podríamos tocar en mi casa Una cosa la ve, tío Además tus hermanas me aterran Son buenas Vosotros chicos solo sois tontos Me doy la vuelta y veo a Talia Ajustando algún piano Tengo con dos ranos de clave cortas Y... Ganos de madera Terminado ¿Qué clase de piano es ese? Es un piano Rolando Plus 70 Lo tomé prestado de mi iglesia Bueno, es el único que realmente sabe Soy la única que sabe realmente cómo usarlo Así que básicamente es mío Solo lo usamos para práctica del coro Desde que tienen un órgano de tubo legítimo La cosa debajo de ello Es una vieja cabineta que encontré en la tienda Felix lo reprogramó para que pueda añadir Otros bancos de sonido y cosas para ello Es básicamente solo una extensión para el teclado superior Así que puedo tener ocho octavos en un paquete más pequeño Genial, ¿eh? Totalmente Realmente sé más o menos sobre eso Porque yo tocaba el teclado Su charla técnica está volando justo sobre mi cabeza No se nos estuvo realmente permitido cantar o tocar música en nuestra iglesia Era más... Vagamente balanceo mis manos pretendiendo enviar un sermón Suena como alguna clase de mierda de deliberancia Realmente... Viniste un largo camino desde casa Tío, está bien no saber cosas Si tú tienes preguntas, puedo responderlas Solo estoy preocupado de que sonaré tonto Vosotros chicos realmente sabéis vuestras cosas Bueno, sí, pero tomó tiempo y práctica llegar ahí Vamos, mira Ella enchufa uno de los teclados Y presiona un botón pesado sobre la mochila Se eleva como un poderoso hilo y se ilumina Ahora mismo es solo mostrar lo básico Básicamente el sonido de esto viene fuera de la caja Ella enciende otra gran caja que César descargó del camión Y un sonido familiar golpea mis oídos Estos sonidos, esto suena como la mierda A menos que juegues con las cosas como el ataque, ganancia, rebelde, etc El piano sintético no es rival para la verdadera cosa sin importar como lo deslites Pero si cambiamos al segundo banco de sonido Ella golpea un botón marcado 2 y un pequeño indicador rojo se ilumina Tenemos los sonidos customizados que creé y guardé Esto es donde la magia sucede ¡Uuuh! ¡Ay, mítico! ¡Mítico! Esto es mítico de esa época Ella golpea unas cuantas teclas Y un sonido que solo puedo describir como mágico emana de los altavoces Mi cuerpo tiembla hacia el sentimiento experimentando algo nuevo ¿Qué fue eso? ¡Je! Mezclé el sonido de campana con un set de onda cuadrado para el vibrato justo al final de cada nota Genial, ¿verdad? Es indudablemente un sonido genial Pero ahora mismo ella suena más como una ingeniera que una música ¡Buah! Si supieras ¡Tú eres increíble! Ser capaz de comprender todos estos términos y seguir teniendo el corazón de un artista Ella pestañea, tal vez no acostumbrada a tal elogio franco, sentando alrededor de César ¡Bueno, mierda! ¡Gracias, tío! ¡Lo intento! Ella se da la vuelta suspirando para ella misma No se haría que más tipos supieran cómo hablar a las chicas en la manera en la que tú haces, tío ¡Todos aquellos a los que lo hago bueno! Ella lanza sus ojos entre yo y Chuck y asentía en afirmación Lo entiendo, lo siento si tuve tus esperanzas elevadas ¡Nah! ¡Está bien! Sé que no hay... Sé que hay alguien ahí fuera que no me juzgará por mis intereses No sé cómo es donde tú eres Pero no es común para las chicas gustarles los videojuegos O ser una nerd sobre el equipamiento de sonido Eso es verdad Incluso en general me atrevería a decir Que la gente no está acostumbrada a una chica siendo nerd En general, la verdad Incluso hoy en día Sonrío y pongo una mano sobre su hombro La mujer más hermosa que conozco es un poco extraña también Ella podría aparentar fuera de lugar a veces Pero... Pero... ¿Sabes lo que hizo a todos respetarla al final? ¿Ella tenía grandes tetas? ¡No! Bueno, sí, de hecho Pero de cualquier manera, era su talento Su confianza en su canto es lo que hizo ganar a la gente Y entonces sus ventajas se volvieron excéntricas ¡Ja! Ya veo Así que tú la amabas Debería ser... Tener tatuado libro abierto en mi frente a este punto Como un trabajo riguroso para tal tipo delgado Así que... ¿Realmente cargas esto hacia atrás y hacia adelante cada vez que practicáis? Ya, lo dejaría aquí Pero ambos de sus padres conducen Así que... ¡Ah, cierto! Estoy acostumbrado a verlo vacío ¿Acostumbrado? ¿No has estado aquí como en tres días? Ah... ¿Vosotros chicos jodéis aquí a menudo? ¿Sobre ese sofá? ¡Mierda! ¿Dejamos tan gran desastre? ¿Que qué te hace decir eso? Tío... Eso es tal obvio sofá de jodida Además... Tú tienes un envoltorio de condón pegado a tu zapato ¡Gah! ¡Oh my god no! ¡Traición! Lo pateo lejos y él ríe Pillado Bueno, bueno saber que mi chico Chuck está teniendo un poco al menos ¿Quién es el pasivo? ¿Verdad? Eso definitivamente no es de tus asuntos Vamos, no es... ¿Quién hizo de pasivo ayer? ¿Tú o Félix? ¿Qué? ¡Bro! El tiburón da un toque a su nariz y saca su lengua hacia el gecko ¡La nariz lo sabe tío! No es suficiente lugar en el mundo para cubrir el hedor del sexo ¡Oh! ¡Espera! ¿Entonces esos? ¿De verdad como que... ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Pero bueno! ¡Zacréble! Oye, esto es injusto entonces ¿Qué es esta discriminación que estamos sufriendo entonces con Grey y Chuck? ¿Ah? Ay, ya me acostumbré medianamente al Chuck I'm sorry Puñeteramente te terminaré, gordo... ¡Culo gordo! ¿A este paso tú terminarás en su culo gordo? ¡Qué! ¡Maldita sea! ¿Por qué estoy rodeada por homosexuales? ¿Cuándo es mi turno de tener algo? Mira, realmente no me importa en lo que te metas en privado Solo trata de no empujarlo a nuestros rostros tanto Él empieza asenciando la boca y todos nos reímos con él No sé si Chuck estaba jodiendo o no Pero basado en la reacción de César Bueno, al menos él ha encontrado a alguien que pueda aceptar todas sus excentridades Él coloca el último tornillo en su lugar y da unas cuantas pruebas antes de darle a Alexis unos pulgares hacia arriba Su hermano vagamente responde con un asentimiento totalmente concentrado en su juego Elige Con una tarea terminada, él desabrocha su carcasa de la guitarra y saca un instrumento de la apariencia de un monstruo ¡Guau! ¡Eso es un diseño interesante! Espera, espera, ¿dónde está el agujero? No es acústica, tonto ¿Ves estas bellezas? Él gestora hacia cuatro cuerdas de metal inclinadas en el cuerpo de la guitarra Añadidas a las dos últimas... Añadí las últimas dos yo mismo Mi sonido era demasiado bajo, necesitaba un poco más de brillante ¡Ya! ¡Pinche guitarra eléctrica! Él pisa un interruptor de poder hacia el piso y toca Partiendo mis oídos con un desastre distorsionado ¡Joder! ¿Qué fue eso? Eso es lo que el poder crudo suena, mi tío ¿La gente escucha eso? Ten algunos cascos y es demasiado para ti Él vagamente toca las cuerdas con una púa y se eleva Cuanto más él toca, más me acostumbro a ello Aunque sigue siendo demasiado ruidoso No debe de ser algo de lo que esté bastante acostumbrado, Grey En general me refiero Dado sobre todo al hecho de cómo solía ser la música en su tiempo y ese tipo de mamadas De cualquier manera, ¿dónde aprenderías a cómo tocar la guitarra? ¿Aprender? ¿Sí? Crío, aprendí cómo tocar escuchando de los grandes Slash, Van Halen, Paige ¡Guau! ¡Eso es! Satriani, Santana, Clapton ¡Ah, sí que tú eres! Hendricks, Glimmour, May Ok, lo entiendo Él sonríe ampliando su postura y gesturando para que me ponga atrás Observa esto, nerd ¡Uuuuuh! Vale No puedo negar que... ¡Guau! De repente una mirada de concentración se baña sobre él Y él toca lo que puede ser solo descrito como el trabajo de un virtuoso Amplificado por cualquier efecto electrónico que él añadiera Permanezco atónito e incapaz de procesar esta experiencia ¡Guau! ¡Eso fue algo de... de... tocar de niveles de Paganini! ¿Quién es Panini? Estoy diciendo que fue bastante impresionante ¿Tú realmente aprendiste eso solo de oído? Él asiente realizando una pose con su guitarra Ser capaz de tocar es importante Pero la presencia en escenario es lo que puede realmente venderlo ¿Cómo es eso? Piensa sobre Elvis o los Stones, tío Mirando en aquel entonces, su manera de tocar no era nada especial Pero la manera en la que tocaban era lo que los hizo enormes I mean... Yeah, you could say that Tú tienes que ser capaz de hacer contacto visual con la gente en la audiencia mientras tocas Tú tienes que caminar alrededor del escenario, interactuar con tus miembros de la banda Él balancea su brazo en un círculo y toca otro acorde Lanceando su cabeza arriba... hacia abajo... bueno, hacia atrás y hacia adelante Si no te gusta lo que... si no te gusta... Si no parece como que te estás divirtiendo ¿Por qué deberían... eh... ¿Por qué deberían los escuchantes? Asentí pensando sobre las actuaciones excéntricas de Cap Calloway Y cuánto de su personalidad tocaba en su música Creo que lo entiendo ahora Lo siento si desconté tu pasión, César Pensaba que tú no estabas interesado en mí Es solo un elogio No leas demasiado en ello, amigo Sí, sí, gracias Ahora voy a hablar hacia Chuck para que podamos tener este espectáculo en la carretera Y quiero ver si habrá algo especial Como cuando fue con la ruta de... de nuestra pantera Me doy la vuelta para ver al gran tiburón luchando con un nido de cables Entre los instrumentos de todos hay suficiente poder siendo usado aquí para recorrer Nueva Orleans por una semana Ey, ¿podrías echarme una mano por un segundo? Solo levanta tu pierna Cuidado Desenredo el cable anclado alrededor de la aleta de su tobillo Y él recupera su equilibrio Yo, gracias, tío Te vi charlando con todos ¿Todo bien? Sí, todos parecen bastante emocionados Aún así... Se está volviendo duro mantener la actuación ¿Estás seguro de que no puedo decirles la verdad sobre mí? De ninguna manera Quiero decir, tu nombre es una cosa Pero las cosas sobre el viaje en el tiempo Nunca se tragarían una historia como esa, bro Así que... ¿Se supone que solo debo mentirles por siempre? Eso se siente tan... No es como que conozcan mi nombre real Ah... Pero... Pero eso es justamente una de las cosas que les hace sentir terribles, mamones Sigo necesitando preguntar sobre por qué es eso Pero ahora se siente como un mal momento Supongo Ey, solo relájate Todos somos de alguna manera nerds en nuestra propia forma Solo habla sobre lo que quieras ¿Cómo puedo? Estos temas son impenetrables No puede ser tan malo, ¿no es así? Yo, Chuck, respáldame en esto ¿En qué? Bowie está totalmente vendido, ¿verdad? ¿Qué? Bowie de ninguna manera Tío, ¿escuchaste a Dancing in the Street? Eso es algo de... De la bufonería pod más corporativo Que alguna vez he escuchado Eh, viniendo de una radio de rock ¿Tú quieres decir aquel que hicimos con Mick fucking Jagger? Sí, lo escuché Dos leyendas del rock divirtiéndose no quiere decir que sean vendidos Ah, totalmente lo hace ¿Viste el video en MTV? Dios santo, son conceptos demasiado grandes para Grey No, porque lo que importa es la música No alguna producción de video Tienen estos dos tíos Sabiendo realmente Cómo joder y balancear Como que estaban filmando un episodio De Dance Party You Say Como Bowie podría verlo Realizando la cosa fructífera Pero Jagger El pop está matando todo, tío Mira, la canción no fue genial Pero sigo sin creer que le haga un vendido Queen puso un álbum de electrónico no hace mucho Y nadie los vende de ventas fructíferas Quizás solo fructuosas Queen se pone fructuoso Son llamados Queen Por puto amor hermoso ¿Y el cantante? No quiero decir nada Pero... Buen grupo, en verdad A mí me encanta Queen, de hecho Crecí con muchas canciones de Queen Escuchándolas Y ese álbum volteó Me gustaba ¿Qué hace a Bowie un vendido? Lo que hace a Bowie un vendido Es que él claramente no quería hacerlo Tú no vas de Aladdin Sane A hacer un puñetera Una puñetera música de baile Ok Uno, la canción fue para Caridad Dos, Bowie cambia su estilo constantemente ¿Nunca has visto las imágenes de él en drag? Agh, no Y la Caridad no es una excusa tampoco El problema es la integridad del artista Grabar es algo bueno Caridad o no Si vende, incluso mejor ¿Así que no te gustó Bane e Id tampoco? Tío Bowie ni siquiera canta en eso Él o sea, literalmente Dentona cada palabra en... Al final, no cuenta Estoy empezando a pensar que solo Odias los singles de Caridad en general No es cierto Compré We Are The World ¡Ja! Conozco esa Conozco esa Dios santo No vayan a pensar que soy un dinosaurio, eh I'm not Les juro que no Les juro que es verdad I swear El profesor McNeely Hace a todos comprar eso Para un asignamiento ¿No hizo comprarnos todos eso Para un asignamiento el último año? Vale, entonces ¿Cuál es tu definición de vendido? Un artista poniendo algo que no cree Está de acuerdo solo para hacer dinero Así que... Invisible Touch Por Genesis ¡Yup! Genial Me alegro de que al menos podemos estar de acuerdo en una cosa Espera ¿Pero no crees que Peter Gabriel es un vendido? Nah Solo Phil Collins ¡Ja! Sledgehammer Eh... Mola ¡Ja! De alguna manera estoy de acuerdo ¿Qué opinas tío? Eh... Lo siento Solo me quedé atrás por los últimos... Eh... Cinco minutos ¿Qué está pasando? Pero no te preocupes por nosotros Solo nuestra charla usual ¿Qué decías antes Grandullón? César regresa hacia su esquina Y Chuck recoge su bajo Estoy sorprendido de que él no toque la guitarra Basado en lo que he escuchado de... Como toca Pero estoy seguro de que César peleó por ese puesto ¿Te gusta tocar el bajo? ¡Mmm! Al principio yo, o sea, lo odiaba Porque puedes vagamente escucharlo sin buenos altavoces Sí, supongo que puedes ser... Eh... Ensombrecido fácilmente Pero entonces mi tío me mostró algo que cambió toda mi perspectiva en ello Él trabaja en un estudio de grabación en una televisión... En una estación de televisión local Y un día, él me trajo y me mostró algunos, eh... Algunas grabaciones maestro Como las versiones finales de una canción ¡Sí! A pesar de que estos días puedes grabar cada instrumento separadamente Y arreglarlos de alguna manera que quieras Antes de la prensa final Lo hace mucho más fácil experimentar Pero de cualquier manera Él me hizo tocar la misma canción unas cuantas veces Pero cada vez que él quitaba un instrumento Hasta que era solo los vocales Y cuando él tocó la versión sin bajo Chaka quita los hombros No tenía nada de alma ¡Ah! Esto es algo que he escuchado también mucho Cuando se ha tratado en el tema de la música Lo he escuchado bastante Así que es algo que solo te das de cuenta cuando no está ahí Bastante Hay algunos raros casos donde puedes alejarte saltándolo Pero el bajo es la hendidura que trae todo junto El bajo es el alma Él toca unas simples líneas de base Que salen del lugar al principio Pero después de unas cuantas barras Me pierdo en las notas repetitivas Y empiezo moviendo mi cabeza al ritmo Así que al final No es mi rol favorito Pero o sea Puedo respetar lo importante que es para nuestro sonido Él siempre está tan dispuesto a apoyar a todos alrededor de él Incluso si quiere decir perder el rol estrellato Si me siento incluso peor Sobre interponerme en su diversión en Dungeons & Dragons ayer Yo Vosotros chicos habéis terminado de charlar o podemos empezar ¡Demonios que sí! Toma asiento tío Ok Uy, tengo ganas de ver ¿Cómo será la cosa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Al principio me sentí tan fuera de contacto Que podría también haber sido invisible Pero después de hablar hacia todos Siento como que somos más similares de lo que nos gustaría admitir Me siento en el sofá cerca de Alexis Y maldigo a la vez que algo duro toca en mi cola Oh, es el maletín de violín de ayer Supongo que lo dejé afuera Lo abro para asegurarme de que no ha sido reemplazado Por alguna monstruosidad de plástico Agradecidamente está justo como lo recordaba Con un pulido brillante y todo Los miembros de la banda se ponen en posición Haciendo algún entonamiento final Y probando el equipamiento de sonido La idea de una guitarra eléctrica Sigue sonando tan extraño para mí Cada golpe de cuerda Es como un cuchillo contra mis oídos César sonríe hacia mi reacción Brevemente poniendo la guitarra cerca del altavoz Para enviar una respuesta sonora en mucle en mi dirección Chuck le da un puñetazo en el brazo Y mira de regreso hacia mí con una expresión preocupada Espera, ¿quién está cantando? ¿Quién va a cantar? No tenemos cantante aún Estrictamente somos una banda instrumental ahora mismo Eso probablemente es para lo mejor Simone sería dura de vencer si tuviera que comparar a talento vocal Si solo la voz de César no cambiara después de sexto grado Cállate Ok, vamos a empezar No más charla Sonrío débilmente No hay marcha atrás ahora A ver qué tal Nota La siguiente secuencia contendrá varias canciones siendo reproducidas una tras otra Con diálogo interpuesto Habrá ocasiones donde saltarlo es inevitable O podría romper la secuencia Oh, I get it ¿Te gusta? No, 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 no Lemmy Así que ¿Quién va a... Pues, lo llamo primero Bien por mí Vengamos la mierda fuera del camino Hablando de... Habla toda la basura que quieras Pero esto es lo que vende Bustle Vamos a usar la máquina de Tamor de nuevo Si encaja la vibra Encaja la vibra Alexis Puedes tocar durante la siguiente canción Él da unos pulgares hacia arriba demasiado asorto en su juego para importarle O con mis zapatos contra el sofá dispuesto a esperar por escuchar lo que Talia tiene que ofrecer Recuerda Manténlo bajo y lento, César El BPM es 80, no 800 Sí, sí, solo cuéntanos Ella aclara su garganta hablando hacia una audiencia imaginaria Esta canción es llamada Dream Lover Le escribí sobre lo que imaginé que sería mi primer beso con un chico en el plano astral ¿Cómo se sentiría? ¡Oh! ¡Oh, this is cool, too! Este ritmo es tan raro Solo cállate y toca Oh, excuse me, es verdad lo que decían Que va a su propio ritmo ¡Ostras! ¡Qué genial! ¡Ah! Lo siento ¡Suena bien, tío! ¡No está nada mal! ¡Cómo suena! ¡Wow! ¡Wow! Oye, esto es relajante o así Yo lo vería, ¿eh? Casi quiero quedarme dormido Es tan hermoso Mira, ¿ves cómo puede ser genial la música moderna, Grey? ¡Cool! ¡Cool! ¡Está muy bien! ¿Oh? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¡Ajá! Oh, oculto el violín detrás de mi espalda y sonrío Oh, lo siento Me levanto y aplaudo esperando que no fastidiara nada Un viejo lagarto enfrente de la carretera sentado en su jardín ofrece un ¡Woo! Antes de regresar a leer su revista ¡Gracias, gracias! Vosotros, chicos, fuisteis geniales Mátame ahora, otro pop lover ¡Venga! Tú eres el único aquí que... que no lo es, bro Siendo un fan... ser un fan solía querer decir algo Las guerras fueron luchadas Guerras fueron luchadas De cualquier manera, ¿alguna anotación? Esa sección de puente de alguna manera es dura de tocar Las notas tienen que ser un completo octavo separados Lo escribí para un bajo infinito, así que... Pero no tengo un bajo infinito... Eh, wea Fracaso en ver como eso es mi culpa como la es... la compositora Pero, anotado Prácticamente me estaba quedando dormido entre cada acorde ¿No podemos hacerlo un poco más rápido? Tío, esto es como sea la canción de baile lento de un álbum Es... solo le falta un cantante ¿Qué? Lo sé, ¿verdad? Estaba pensando en venderlo a Arista En venderse a Arista y tener a alguien como Whitney Houston para cantar sobre ello Oh, damn Eso es un bozarrón Eso es un bozarrón de mujer ¿Quién? De cualquier manera, yo soy el siguiente Oh, God Vamos a tener sesiones así, entonces That's cool ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.